Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Aquí nuevamente compartiendo con ustedes un video, el cual he titulado ¿Cómo enseñar el número P a los niños? Sí, en el cual se van a destacar algunas actividades didácticas que sugiero precisamente como iniciales para que el niño, los niños que no conozcan, tanto niños y niñas que no conozcan este concepto, bueno, pues se vayan iniciando en él. De todos modos vamos a ver los objetivos de esta presentación. Bueno, el primer objetivo es el conocer y comprender los principales elementos teórico-metodológicos para el desarrollo del pensamiento matemático en los niños a través de actividades de aprendizaje de iniciación en el concepto del número P. El otro objetivo es presentar actividades de aprendizaje, como objetos de aprendizaje, de enfoque lúdico creativo, ¿sí? Para el aprendizaje del concepto del número P. Bien, esos son los objetivos. Vamos a primeramente ubicarnos en un plano teórico el cual es necesario para poder comprender por qué las actividades de aprendizaje que estoy proponiendo como de iniciación deban seguir precisamente estas recomendaciones que la teoría nos dice, ¿sí? Básicamente, estas teorías tienen que ver con los niveles del pensamiento matemático, los cuales fueron propuestos por teóricos del constructivismo o socioconstructivistas, ¿sí? O sociocognitivo como este Jean Pellet o este Lev Vygotsky en el aprendizaje social y también el teórico instruccional este Jerome Brunner, ¿sí? Básicamente ellos nos dicen que todo debe de partir en el caso de los niños, ¿sí? No necesariamente en el pensamiento matemático, ¿sí? Básicamente en todo tipo de pensamiento, pero sí lo ubicaron más en el caso en el caso de las matemáticas porque es donde queda más claro precisamente este tipo, estos tres tipos de pensamiento que acabamos de explicar. El primer pensamiento es el llamado pensamiento concreto, ¿sí? Que es el pensamiento en el cual debemos iniciar a los niños. Incluso ellos de manera natural lo hacen. Aquí pues básicamente la idea es partir de un nivel intuitivo concreto, el cual puede darse bajo dos acciones, ¿sí? Puede ser una acción motora o sensorial. La acción motora implica lo físico, ¿sí? Donde se establece movimiento, se trabaja el cuerpo, actividades manipulativas. O también como la acción sensorial, que implica precisamente la recepción de la información a través de los sentidos. como la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero también acciones mentales. Los niños, ellos ya desde muy pequeños aprenden conceptos, ¿sí? Y pues hay que recordar o utilizar ese tipo de acciones concretas mentales. Algunas experiencias pruebas que ellos hayan tenido, ¿sí? O algunas actividades vivenciales relacionadas con el tema que se esté desarrollando. Ese sería, pues, el primer pensamiento, el primer nivel de pensamiento que es el pensamiento concreto. El siguiente pensamiento, el cual sigue precisamente de este, o que va profundizando, una vez que ya se haya llevado a cabo el pensamiento concreto, es el pensamiento semiconcreto, en el cual se destaca, pues, es un nivel, primeramente, es un nivel representativo gráfico, ¿sí? En el cual se destaca por el uso de materiales gráficos, como pueden ser figuras, diagramas, dibujos, tablas de datos, por ejemplo, y todo lo que implique cuestiones de tipo pictográfico o iconográfico, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, ahí tenemos figuras geométricas, el caso de las más comunes, cuando ellos inician, en el caso de las figuras matemáticas, como el triángulo, el cuadrado, rectángulo, círculo, y otros más, sí, bueno, ahí sería que se presenten de esa manera, de manera gráfica. Bueno, una vez que ya se haya pasado, o se hayan visto ese tipo, o se hayan visto actividades que impliquen el pensamiento semiconcreto, entonces, sí, a poder pasar también ahora, pasar ahora lo que es el pensamiento abstracto, que es el pensamiento más complejo, ¿sí? Aquí es donde se destaca, pues, un nivel conceptual simbólico, donde se maneja el lenguaje de una manera simbólica, ¿sí? Y también el uso y formulación de expresiones matemáticas, para el caso, pues, si se están viendo temas matemáticos, como las figuras geométricas que hace rato dijimos, ¿no? Como podría ser el triángulo, el cuadrado, el círculo, donde ya se establezcan ese tipo de conceptos a través de fórmulas matemáticas, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí vemos el recorrido, precisamente, primeramente, primeramente, a manera más de resumen, podría ser manejo de materiales concretos o acciones concretas, después, las figuras gráficas, ¿sí? O materiales gráficos, luego ya las fórmulas o lenguajes simbólicos, ¿sí? Así tendría que ser el desarrollo del pensamiento matemático en los niños. Muy bien, bueno, visto esto, vamos a... proseguimos... Podemos concluir, entonces, que enseñar a los niños por los sentidos y las acciones mentales concretas y no por la abstracción mental, ¿sí? Sí, ese sería el requisito fundamental, que se enseñe por los sentidos y las acciones mentales concretas y no por, no inicialmente por la abstracción mental. Eso sería posterior, una vez que ya se haya visto lo concreto, semi-concreto, ¿sí? Bueno, en el caso del número pi, que es un número, es un concepto abstracto, a los cual yo diría que es uno de los primeros conceptos más abstractos que el niño se va a enfrentar, ¿sí? Y va a utilizar, sobre todo ya cuando empiece a sacar perímetros o áreas de círculos, por ejemplo, o figuras que tengan esas condiciones, ¿sí? O que requieran precisamente del cálculo de un perímetro o una circunferencia en figuras circulares, pues va a enfrentarse a este concepto que no es tan sencillo, ¿sí? Muy bien, una de las cosas que sugiero yo como experto en esta área, o especialista en esta área, es que se tengan conocimientos concretos para aprender el número pi. Entre ellos yo podría destacar primeramente, pues, el concepto de círculos, ¿sí? El otro sería circunferencia, diferencial en lo que es círculo y circunferencia, concepto de diámetro como parte precisamente del círculo, el radio de un círculo también, operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división, números enteros y fraccionarios, y la recta numérica también, que sepa ubicar los números enteros en la recta numérica y también fracciones en la recta numérica, al menos en la parte que corresponde a los números positivos de la recta numérica, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso fue en cuanto a conocimientos previos, lo que implica el conocer, ahora, en cuanto a habilidades previas, ¿sí? Para aprender el número pi, esto es lo que implica el saber hacer, ¿sí? Pues que sepa identificar las partes de un círculo que hace rato mencionamos, como pudiera ser la circunferencia, el diámetro, el radio, ¿sí? También que sepa medir con regla o cinta métrica, ya sea de manera recta y circular, ¿sí? Esas son habilidades básicas para poder medir. Muy bien. Otra es hacer operaciones aritméticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, tanto de manera manual o en calculadora, ¿sí? Que sepa identificar y aplicar la operación aritmética concreta al resolver un problema matemático, ¿sí? Muy bien, que sepa identificar patrones de comportamiento matemático, como pudieran ser series, reproducción, bueno, de series, patrones de series, patrones de reproducción o de identificación, de extensión, extrapolación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, por ejemplo, un esquema, como si fuera un cuarto, ¿verdad? Y pues podamos ver una serie de patrones, ¿sí? Del más grande al más pequeño, patrones que van en colores o gráficos, como el caso de esta cuadrícula, ¿verdad? Bueno, y otros más, ¿sí? Muy bien, los niños desde muy pequeños, desde la edad escolar, ellos saben identificar eso, incluso no nada más de manera física o gráfica, sino también de manera auditiva, por ejemplo, en las canciones, ¿sí? Muy bien, que sepa ubicar los números enteros y fraccionarios en la recta numérica, a veces hace rato les había comentado eso, al menos en la parte de los números positivos, que corresponde a los números positivos en la recta numérica. Bien, bueno, una primera actividad que yo sugiero, de entrada, cuando no se tenga una noción sobre este número, ¿sí? Serían contar una historia o un cuento, ¿sí? En el caso de los cuentos, bueno, dice que hacen nacer las sensibilidades a la belleza y la expresión de esta, ya que ejercitan la imaginación, introducen a un lenguaje más selecto que lo utilizado de manera coloquial, ¿sí? Dado que lo estamos manejando de manera literaria, ¿sí? Los cuentos preparan para la vida, aparecen conflictos y problemas propios de la vida real, facilitan la temporalización en la mente infantil, en los cuentos los hechos suceden de forma ordenada en el tiempo, despiertan la simpatía de los personajes, por los personajes, el niño y la niña disfruta al descubrir en nosotros un poco de sí mismo. Miren, ahorita voy a presentar un cuento un poquito más adelante, o enseguida de esta diapositiva, una de las cuestiones de los cuentos que yo sugiero mucho, precisamente cuando son conceptos abstractos, que tienen que aprender los niños, es porque a veces ese tipo de conceptos son rechazados, entonces al presentar este concepto del número pi a través de un cuento, es porque le podemos dar alma a ese concepto, ¿qué significa dar alma? O sea, que le puedes dar vida, al número pi lo puedes establecer como un personaje de una historieta, ¿sí? Y que tenga una serie de situaciones o problemáticas, y de alguna manera se identifica incluso con las situaciones que el niño vive. Miren, para esto pues, yo por ahí soy autor de un cuento que se, lo he titulado, el número pi sufre de bullying en la escuela, ¿sí? Bullying es un vocablo en inglés que significa hostigamiento, rechazo, ¿sí? O maltrato infantil, sobre todo en un contexto escolar, ¿sí? Entonces, primeramente, pues ahí le damos vida a alma a ese concepto que es el número pi, ¿sí? Lo establecemos como un personaje, el cual se viene a integrar a otro tipo de personajes que son los números naturales, ¿sí? Y bueno, como es un número total, o es un concepto totalmente diferente a los números naturales que se dan por conteo, porque el número pi no es dado por conteo, es más complejo, todavía más, más abstracto. Entonces, va a ser rechazado, los niños pudieran tener una noción de lo que es el conteo, o saben que los números sirven para contar, ¿sí? O para ordenar, pero no tienen una idea de por qué un número pudiera ser más complejo que esos números que se dan por conteo, ¿sí? Como es el caso del 1, 2, 3, 4, hasta todo lo que implica conteo, ¿sí? Porque el número pi está compuesto por muchos números, de hecho, infinitas cifras. Entonces, creo que podría, por este cuento se puede establecer o promover la simpatía hacia ese concepto porque le estamos dando alma y porque lo estamos ubicando en situaciones que el niño pudiera tener como semejante, ¿sí? Este cuento yo lo hice en formato de diapositivas, es un cuento ilustrado, sí, o también lo hice en formato de video, sí, aquí tengo las direcciones, ya sea en formato de diapositiva y en formato de video. En la caja de descripción de este video, yo puse el link en formato de video de este cuento, por si quieres acceder, y creo que este cuento te va a ayudar mucho, precisamente, con una actividad inicial para comprender el número pi, o conocerlo, primeramente. Muy bien, una segunda actividad que yo sugiero, pues es una actividad concreta que tiene que ver con la manipulación y el uso de los sentidos, ¿sí? La cual implica medir diámetros y circunferencias de círculos de diferentes tamaños. Una vez que ya se tengan esas medidas de diámetros y círculos de diferentes tamaños, podemos establecerlos mediante una relación de circunferencia y diámetro, o sea, hacer esta división, ¿verdad? La circunferencia y el diámetro, o sea, es lo que mide esta circunferencia entre lo que mide este diámetro de ese mismo círculo, y encontrar a través de una tabla como la que está aquí, ¿verdad? Sí, ese patrón que implica precisamente el número pi, porque el número pi es un patrón, ¿sí? Aquí podemos, si tenemos, por ejemplo, medimos la circunferencia y el diámetro de diferentes círculos, aquí, por ejemplo, podría ser cuatro círculos, ¿sí? Podemos ya, una vez que se mida, pues, encontrar esa relación, la cual se distingue precisamente porque sigue un comportamiento de un número que es muy parecido para todos, de hecho, pues, podemos decir que es el mismo, ¿verdad? Dado que va a haber ciertos errores, porque lo estamos haciendo de manera manual, seguramente con instrumentos de medición, muy convencionales, ¿sí? Pero sí te va a dar al menos la parte entera y posiblemente el siguiente dígito después del punto, que es el número uno, ¿sí? Aquí yo puedo decir, miren, es un patrón, ¿sí? Pero que el niño precisamente descubra eso, o sea, que no se le diga, mire, va a pasar esto, como si fuera una demostración, ¿sí? O que haga eso y que va a pasar eso, sino que él descubra y que diga, o que se pregunte, ¿por qué sucede esto, verdad? ¿Por qué ese número casi siempre se está repitiendo? Y es precisamente lo que queremos que el niño haga, que llegue a esa conclusión y que de alguna manera él sepa que eso es un patrón, muy bien, algo que es reiterativo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya como actividades también, las cuales sugiero que sean como actividades de reforzamiento, ¿sí? Entramos precisamente a la parte del pensamiento semiconcreto, pues son las representaciones gráficas, que pueden ser, o pictóricas, ¿sí? Pueden ser estáticas o dinámicas. Hoy en día, pues, con la computadora, con la, todos los, la multimedia, tenemos una serie de GIFs animados o videos, donde se establece precisamente, de manera gráfica y dinámica, cómo se encuentra el número pi, ¿sí? O cómo se conceptualiza de manera gráfica. Por ejemplo, aquí estoy señalando un GIF animado sobre el número pi, primeramente se dibujó una circunferencia, luego el diámetro, y aquí estamos destacando precisamente que hay, que tres diámetros, ¿sí? De esa circunferencia y una pequeña sección es el equivalente precisamente a la circunferencia, se diga. Muy bien. O aquí, a manera de esta rueda que gira, ¿sí? Aquí estamos estableciendo que esa, el girar de esa rueda implica que gire tres veces el diámetro de una pequeña sección, que es precisamente el tres punto catorce y más número, más dígitos, ¿sí? Más, más cifras. Yo sugiero que, o recomiendo que al niño no se le complique, que hay muchas infinitas cifras, ¿sí? Sobre todo cuando se inicia. Pueden cerrar el número pi a tres punto catorce. Hay quienes lo cierran como a tres punto catorce dieciséis. Más adelante, pues, el niño va a seguir analizando este, este, este concepto de una manera más profunda, y ya se puede explicar, o ampliar, o explicar sobre esos otros dígitos, ¿sí? Muy bien. Bueno, una cuarta actividad que sugiero también es una actividad diseñada por su servidor, la cual implica un reconocimiento de un patrón común. Si se fijan, aquí yo tengo la, la relación matemática de circunferencia, ¿sí? De este, de este círculo, entre el diámetro, C entre D, circunferencia tendrá entre diámetro, y aquí una serie igualado a una serie de, de, de círculos, ¿sí? Los cuales tienen cada uno una circunferencia y un diámetro. Parte superior, sí, la circunferencia en la parte inferior es el, es la, es el diámetro, lo que le llamamos el numerador y el denominador, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hacer, que hagan esta actividad con el uso de una calculadora, yo lo sugiero con una calculadora, porque implica decimales, ¿sí? Muy bien, entonces, las divisiones que se vayan, eh, eh, encontrando como un patrón reiterativo, que es el 3.14, o 3.1, y un número muy aproximado al 4, bueno, esas son las que se van a rellenar, o se van a colorear, de manera que cuando lo hagan, los niños descubran lo siguiente, fíjense, ¿sí? Ese patrón que se encuentra ahí, precisamente, de los que sí cumplieron con ese patrón, el 3.14, ¿sí? Pues forman precisamente la silueta, ¿sí? O la figura del número pi, y ahí está, y están encontrando precisamente la fórmula matemática, ¿sí? ¿sí? De esa relación que es circunferencia entre diámetro. Muy bien, una actividad que ya sugiero, una quinta actividad que sugiero como de reforzamiento, la cual es una técnica lúdica y que desarrolla el pensamiento creativo, es la infografía. La infografía es un, es una técnica que implica, primeramente, antes de desarrollarla, implica análisis de la información. Ese análisis de la información se pudo haber dado, precisamente, por experiencias de aprendizaje como las vistas anteriormente, como el cuento, ¿sí? Como las actividades de medición, donde ellos midieron la circunferencia y el diámetro y establecieron la relación de circunferencia entre diámetro, ¿sí? Y otro tipo de actividades, incluso también como una actividad posterior a esas actividades que hace rato comenté, como de actividad de investigación, donde el niño ya investiga. Y, bueno, ya después, todas esas experiencias de aprendizaje que vio, como las que yo expliqué, o como las que él investiga, ya, no sé, haciendo uso del internet o de un libro, ¿sí? Pues puede establecer ese análisis de la información a través de una síntesis, de una síntesis gráfica, ¿sí? Y textual, lo cual le llamamos infografía, ¿sí? Una infografía, en este caso, del concepto del número pi, donde pueda poner el concepto, por ejemplo, su símbolo, ¿sí? Alguna cronología, alguna historia, ¿sí? Citaciones, por ejemplo, el número pi, pues es un sonido parecido al de un pájaro, por ejemplo, aquí, o al de un auto, ¿verdad? Muy bien, que de manera creativa él haga ese esquema gráfico y de texto, simplificando esa información, y eso sería precisamente la información que es que podemos decir que se le quedaría, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, esa sería la técnica de la información, de la infografía. Bueno, conclusiones. Miren, la necesidad de que el niño vaya desde lo concreto hasta el abstracto, obedece precisamente a los desarrollos del pensamiento, que matemático que hace rato explicamos, y de que el pensamiento matemático surge de acciones, los conceptos matemáticos tienen su origen, los actos que los niños llevan a cabo con los objetos, ¿sí? Es decir, que lo que importa del uso de cualquier material son las acciones sobre el material, no el material en sí mismo, porque a veces le damos mucha importancia al material, cuando son las acciones que el niño ejecuta sobre ese material, ¿sí? Por eso es muy importante, pues, conocer precisamente esos niveles de pensamiento, ¿sí? Que hace rato decía, porque vamos a llevarlo mediante acciones que tengan esa esa forma gradual de llevarlo a hacer del pensamiento concreto hacia el abstracto. Bueno, dice también, es el niño que quien con sus acciones sobre el material va descubriendo y estableciendo relaciones y las formula en su lenguaje. Aquí se trata precisamente que el niño mediante esas acciones descubra y él vaya vaya precisamente formulando un lenguaje, un lenguaje en este caso, pues, si es matemático que sea sobre esa área, que ya lo vaya formalizando, lo vaya haciendo más formal, ¿sí? Por tanto, debemos oír de la tentación de transmitir con, de transmitir o contar ese concepto. A veces caemos en esa tentación de contárselo rápidamente, ¿sí? Miren, esto es muy dado y, pues, es una crítica, ¿sí? A muchos esquemas de enseñanza, sobre todo ahora con el uso de la tecnología en internet, pues, casi la mayoría de los videos que tratan sobre este concepto, en el caso del número pi, de muchos más, pues, caen en, caen en eso, o sea, explican el concepto. Cuando pudiera ser que el niño pudiera tener la, la, la experiencia de descubrirlo, ¿sí? También es muy importante que, pues, que haya menos enseñanza y más aprendizaje, ¿sí? Aquí nos está diciendo, ¿sí? Que el niño precisamente con sus acciones, guiado de manera sistemática, ¿sí? Él vaya descubriendo y tratar de que él sea el que infiera, el que, el que se anticipe, o el que descubra, el que formule, ¿sí? Ya sea el concepto o, y su lenguaje. Y, bueno, también no caer en la tentación de que los materiales se utilizan para comprobar resultados, sí, muy, como lo que ya hemos dicho, ¿sí? A veces caemos en esa tentación de diseñar una actividad, decir, miren, vamos a, a descubrir el número pi, pero al final, eh, estamos cayendo en la demostración, decir, mire, va a pasar esto, mejor hay que dejar que ellos descubran qué pasa, ¿sí? Eso se trata. Muy bien. Bueno, con esto concluimos esta presentación, pero, bueno, no sin antes, eh, decir que, presentar aquí una referencias informáticas de su servidor, las cuales me ayudaron a precisamente diseñar esta actividad, entre ellas hay, eh, pues, artículos, videos, eh, investigaciones que he desarrollado sobre esta temática del pensamiento, del desarrollo del pensamiento matemático, o sobre el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, ahí están las direcciones electrónicas, muy bien, y también invitarlos a que sigan visitando el canal de videos, y se suscriban al canal de videos de didáctica, las matemáticas y las ciencias de su servidor, el maestro Javier Solín Mayola. Bien, con esto termino, agradezco su atención, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.